La gente hermosillo, bienvenido, vengase otra vez ¡Cumbia! Ahí es, máster Ahí quedó Actualízate con Apache Lo especial para Zumbia Michel Los Apache La negra, tete, la negra, tete ¡Ay! Digo a su negro La negra, tete, la negra, tete ¡Ay! Digo a su negro Grítame, regáñame No he de hablar Que por ti soy capaz de aguantar Pero, pero, no me dejes Pero, pero, no me dejes Por favor, please don't go Pero, pero, no me dejes Pero, pero, no me dejes Por favor, please don't go A ver las manitas arriba, vengase las palmas, hermosillo Arriba las palmas Regreta negra La negra, tete, la negra, tete ¡Ay! Digo a su negro La negra, tete, la negra, tete La negra, tete La negra, tete ¡Ay! Digo a su negro Grítame, regáñame No he de hablar Que por ti soy capaz de aguantar Pero, pero, no me dejes Pero, pero, no me dejes Por favor, please don't go Pero, pero, no me dejes Pero, pero, no me dejes Por favor, please don't go Y como se baila la cumbia coqui